que tal amigos un gusto estar con una persona que ustedes escuchaban cantar apasionadamente pero ahora con un personaje increíble en amor eterno y les presento a bobby pulido bobby cómo estás hola padre cómo estás pues muy contento el día de ayer estuve en la obra y te felicito porque en realidad haces un trabajo excepcional platícanos de qué se trata bueno pues mi personaje se llama jaime aguilar y pues soy un joven efectista de la época de los cuarentas en la radionovelas de la xcw conozco por primera vez a una joven que el personaje de natalia sosa que pues me enamoro al verla no al amor a primera vista después la escucho cantar y me enamoro todavía más y ahí empieza pues mi hobby es mi pasión es la música pero pues yo me dedico a otra cosa se supone que yo soy el personaje de sin decir nombres no pero y ella pues es la joven que puede llamarse rocío pero se llame a otra persona entonces ahí se va evolucionando la obra y pues puras canciones del maestro alberto aguilera bueno amigos miren les tengo que decir una historia maravillosa hilvanada con canciones de juan gabriel un ballet increíble personajes maravillosos interpretados entre todos por pablo montero no dulce quien más dulce lenin de la rosa gloria aura césar bono natalia sosa natalia sosa bueno y un gran elenco amigos con una magnífica escenografía en un teatro súper cómodo con butacas increíbles muy fácil de llegar y algo que llama la atención ni una sola mala palabra en toda la obra lo que lo hace un espectáculo espectáculo totalmente familiar y van a ver a un bobby pulido que ni se imaginan porque va creciendo a lo largo de todo el escenario miren hasta los aviones ya están pasando a tomarle fotos donde se presentan bobby en el teatro san rafael viernes sábado y domingo dos funciones por día bueno muchísimas gracias a bobby y que sea este el inicio de muchos espectáculos musicales buenas gracias gracias padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!